Manolita Saavedra Moreno nació el 29 de junio de 1936 en Valencia, España, hija del teniente coronel, Alférez de S.M., la reina de España, don Ángel Saavedra, llegó a vivir a México en brazos de su madre, doña Marina Moreno Castro, a la edad de dos años. Como refugiados españoles en México, donde creció y se desarrolló profesionalmente participando como actriz en cine, televisión y radio, se nacionalizó como mexicana a los 18 años de edad. Es mayormente conocida por su papel en la película de Mario Moreno, Cantinflas, el bolero de Raquel durante 1957 donde también fue parte de las películas El pantano de las ánimas, La cama de piedra y Yo pecador. En televisión, tuvo papeles en las telenovelas como Mi amor frente al pasado, Risas amargas, Teresa, Una pasión me domina, El ángel caído, La edad de oro, Madres egoístas y Valentina entre otras. En teatro participó como primera actriz en obras como La hija de Rapacini de Octavio Paz y Un hogar sólido de Elena Garro, entre otras. En su juventud participó en el grupo de poesía en voz alta al lado de Octavio Paz y Juan José Arreola y como locutora de televisión hizo programas como Chicos Toficos, Cinco minutos de Cosas, El club del espectador al lado de Luis G. Basurto, México Mágico y de Mujer a Mujer. Como periodista trabajó para Noticieros Televisa en contacto directo y durante muchos años escribió su columna dominical Crónicas Frívolas en el periódico Novedades. Contrajo matrimonio a la edad de 26 años con el empresario Fabián Aldama Chávez de quien se divorció en 1980. Vivió muchos años en Cuernavaca, trabajando al frente de su galería de arte, y fue directora de la revista Claudia, y editó algunos libros de arte para Pemex. Murió de asfixia a consecuencia de una bronconeumonía a los 76 años de edad en su departamento de Acapulco la tarde del 25 de agosto de 2012. Después de 11 años de luchar por sobrevivir a su enfisema pulmonar, durante varios años, Manola tuvo el manuscrito original de poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, hasta que en 2003 fue adquirido por la Fundación García Lorca. La sucedieron sus tres hijos Arturo, Manola y Gabriela.